De que este carrazo sea campeón, papá De que demuestre que está hecho a pesar de ser clase De iniciamos, papito, la segunda carrera de Spider Ayer batallamos con la primera, papitos Porque eran puros diablitos con los que corríamos Y ahorita también, güey Otro diablo, ahora de color blanco este carnal, gente Así que vamos a hacer todo lo posible por ganarle, papis Por reventarlo, porque guachen como anda ese carrito Ya metió nitro, güey, no Es el Spider el que ven primero ahorita, papá Así que mucho cuidadito por ahí, papis Vamos a darle bonititito por acá, papitos Reventamos el carnalito Mira, 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 mira No puede ser, oh my god, no Dios Güey, qué buena Ese diablo, papá, ese diablo loco, papi También usó nitro, güey Qué tramposo fue, ¿no? Ashley, bienvenida Ayer Flores, Jesús Bienvenidos al directazo, José Enrique Gracias por esas 30, papito Bienvenido al directazo, bro Muchísimas gracias, papá ¿Cómo andamos, papi? Ya andamos empezando a topecito Con el 300 A intentar llevarnos la victoria a topecito, gente Contra puro diablito Bueno, ahorita Como les digo, Spider Es uno de los más complicados, gente Uno de los, mira, yo me lo reventé Y bien bonito, gente Uno de los más difíciles, así que Mira, güey, son tres diablos Tres diablos Y el último corredor Una moto ¡Wow! Las dos motos no traen nada, gente Además los diablitos Son los que dan pelea Así que mucho cuidado Bienvenido, Leonardo ¿Cómo andamos, papi? Llegando Jaime por allá Papá Llegando Cabrera, cabrera Llegando primero al directo Qué bendición, papito Gracias por esas poderosas 30, papi Se te agradece maravilla Hola, Kevin Hola, Iner Bienvenido, papito Muchas gracias Julio dice Estaba viendo tu directo De hace ratito Me lo acabo Buen directo Dice Gracias, Julio Cabrera Buena noche, papá Excelente Hola, chaval Te ven llegando Junior Medina Vamos a ganar, gente Ahora sí Concentradito Que estos diablitos Andan pero locochones Como colchones, papá Así que A darle con todito, gente Comenzamos, papis Hora de darle Muy bien, papá Hora de darle Tremendo, papito Hora de darle Buenardo, papi Así que Venga darle con todo, papá Este 300 Mira, ya voy muy bien, papi Así que voy en segundo lugar Se mantiene el primero Lo que es el spider Nada mal, papitos Tenemos que armarla muy bien, papito Perfecto Por aquí metemos No me gusta La verdad, para nada Esta parte, gente Es muy peligrosa Es horrible Porque si me termino estampando Ya no puedo driftear Como debe ser Se nos va el diablito, papito Se nos va el diablito Nada mal ahí, papi Nada mal ahí, nada mal Pero no tengo poderes, güey Es lo malo, papá No tengo poderito, papitos No tengo poderitos Y no cargo el poder Como quiero, gente El poder ¿Dónde anda el poder, papi? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde quedó ese poderito, papá? ¿Dónde quedó ese poderito? ¿Dónde, dónde, dónde? Me reviento un poste Esto, lo otro Te cargo un poderito Por acá, papá Nada mal, nada mal, nada mal No, necesito el poder, necesito el poder Necesito el poder, necesito el poder ¡Gan, gané, güey! Buenísimo, papá Y el poder ¿Quién sabe dónde andaba, papi? Yo necesitaba ese poder ya, güey Para reventar el Spider Pero al menos se pudo ganar Paya cosita Espectacular, papito Maravilloso La segunda, papi Nada mal, gente No batallamos tanto Eso hace el 300 Es un excelente carro, papá Hay que marcarlo súper bien ¡Hola, Brian! Se viene el 300 Con el azulito ¡Hola, Angelito! Johan y Cobar Creo que cómo puedo crear el GTA para PC En Steam Creo que está, papito ¡Hola, Kevin García! Ahí está, papito Ganamos, papito Ahí está, eh ¡Hola, Iván! ¡Helio! ¡Saluditos! ¡Leonardo! ¡Muchas gracias! ¡José Enrique! ¡Sí! ¡Mónica Galindo! Muchísimas gracias, papá Por esa poderosísima ¡25, papi! ¡Muchas gracias! Leonardo Saclicarrobatman ¡No ladrían losano! Bienvenido en el directazo Roberto ¡Alexis! Debo desde hace tiempo Y te mandaba estrellas Pero ahora No tengo estrellas Pero solo te pido Que todos pongan una oración En mi hijo Que está diciendo contra Que solo tiene cuatro añitos ¡Mucha bendición! Mi buena Alexis Álvarez Y espero que todo salga muy bien, papito De verdad Muchas gracias Por las 25, papi O sea, te agradezco José Enrique Y mi buena Alexis De verdad, papito Muchas bendiciones Y que todo salga muy bien, papá Que de verdad Todo se reponga bonito, papito Así que Muchas bendiciones Y mucha fuerza para ti, padre ¡Vamos a darle, gente! El 300 tiene que ganar A topecito, papito Con esa maravilla ¡Maravilla! Muchas gracias Sebastián Ha venido Leonardo Por ahí Llegando el directazo, gente Hay que darle Mira, güey ¡Qué feo ahí, papito! ¡Qué feo ahí, güey! Yo quería doblar más Si son Pero vamos a seguir dándole Porque aquí los diablos Son los que vienen Bien complicaditos, papá Mira nada más, güey ¡Qué bueno que ese vato Se desvió bien gachito! Vamos con Spider Así que mucho cuidado, gente Mucho cuidado Mantengamos la velocidad A topecito Y no usar nitro Porque es peligroso Aquí todavía usar nitro, papis Hay que ahorrar ese nitro, papá Ese nitro tiene que ahorrarse A topecito Venga, hacemos adelantito, papis Que se mantenga el 300 En buena velocidad, papá Nada mal ahí, papito Mantenemos casi A 200 millas Hay que seguir adelante Hola ahí A Oscar Llegando Armando Buenas, papito Noche, mirequer Dice Un saludito, papá Muchas gracias Bendiciones ¿Qué tipo de llantas Ocupas para que derrape Tope power? Pues creo que con las que derrapa más Son las de Línea blanca, güey Lo que me han dicho Así que Creo que esas son mejor para Si crees que el carro patine, ¿no? Ahí está, gente Nada mal Recuperamos el primer lugar Ante Spider Eso es muy bueno, papitos Vamos por aquí, gente Perfecto Seguimos derrapando Hacer que derrape lo máximo posible Para doblar muy bien ahí Por aquí no atraviesan nadie, papitos Excelente, gente Ahí vienen los diablitos, papá ¿Tenemos poderes? No No me chocó para nada Para crear un poder, gente Y eso me viene muy mal Así que voy a llevarme un par de postes Un par de postecitos Ahí está, gente Tengo el poderito cargadísimo, eh Tengo el poder cargadísimo Ahora sí Hay que estar atentos Porque el diablito Que viene atrás de mí, papis Eh, viene bien a topecito Bueno, no viene atrás de mí Pero ya está Me está siguiendo a topecito Gente, cuento Por aquí se viene la metita Papá, córrele, córrele Ojo Ahí Lo asciende Marco Rivera A topecito, papito Qué bonito es la Buenardo Mira nada más ahí, gente Vámonos Buenísima Un grande Muy buen Marco Rivera Muchísimas gracias, papito Por esa empoderosa Seguimos adelante El 300 Hoy Es campeón, papito Muchísimas gracias Por esa poderosa, papi Un saludito Saludos a Armando Barranza Gracias a Marco Rivera Eres un grande, papi Saludos al Sánchez Ilya Ayala Bienvenido, Leonardo Ahí es Nueva York Y aquí es Detroit, papá Hola, Linkajazo ¿Cómo lo configuras? Para que no derrape el 300 Muy derrapón No, de hecho no derrapa Casi nada, papi De hecho es lo que no me gusta Casi, pero Se controla muy bien Pero no derrapa Y eso A veces se me complica No, no se patina para nada De hecho Se me hace que le cambiase tú Algo por ahí, bro Que hace que se derrape demasiado Venga, papis Vamos por el siguiente Que Spider fue buenísimo, papá Fue excelente La primera fue La más difícil Vamos contra El buen de Leo, papá Que se venga bonito Leo, sí, papis Ah, la viste acá Venga, papito Muchas gracias Ahí a Leonardo Llegando Hugo Díaz Papito, bienvenido ¿Cómo estás? Donald dice Buenas noches, papu Desde Guatemala, papi Muchísimas gracias Por ese apoyo Bienvenido al directazo Gente, estamos Solamente una reacción, papitos Llegamos a las 100, papis Andamos con ganas Esta noche Esta noche Epicarda de Miniclub Papito Muchísimas gracias A todos los que van llegando Apoyando de maravilla Quítate, papi Vamos por los más complicados Por los más tremendos Hola Leonardo Gracias por estar acá Papito Llegando Guriel Luis Rekker No leíste Mi dato Dice Una disculpa Papá No, 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 no Tato leí a todos Papito Dice Mi dato Dice Las cuatro carreras De la copa Por el mercedes Son exclusivas Ya que no salen En estrella Ni en puntos rojos Las cuatro carreras De la copa Por el mercedes Cuatro carreras De la copa Por el mercedes No son tres carreras Son tres carreras Y si tiene razón Que son exclusivas No las encontramos En otro lugar Eso tiene razón Pero son tres carreras Hola Enrique Bienvenido Yo lo juego Mi celular Es excelente Vamos a darle Papito Siguiente carrera Contra el poderosísimo Y el tremendo De Leo Papito A ver si esta se viene A topecito Gente Tratar de no De no irnos mal Porque por acá Se pone complicadita La cosita Mira Casi cargamos ahí Un Una cámara Digo Un impulso Gente Bien buenardo Para poder adelantarnos De maravilla Pero se mantiene bonito Gente Venga Semi300C Que siga a topecito De Power Sin papá Y mantenemos bien bonito Este carrazo Papito Vamos a pasar por esta Tajito bien hermoso Gente Para poder retomar Porque el que va en primero Es un diablazo Creo que es una moto Es una moto Chopper No pasa nada No hay que tener miedo Esa choppercina Hay que tener miedo A los diablitos Ahorita Los diablitos Son los que causan más daño Papá Hacemos adelantito Gente Por la banquetita No pasa nada Vamos a salir por acá Y por aquí Podemos meter Un hitrazo Pero con cuidadito Porque no tenemos poderes Para poder esquivar O tumbar raza Pero ya está papito Nada más La primera El 300 Se mantiene Se mantiene firme Papis A pesar de ser Ya prácticamente Como les digo Geto Obsoleto Y ahorita Este punto Porque puro clase A por acá Jaime Bienvenido ¿Cómo está papito? Diego Por allá Diego Sosa Requer Vendo este juego Xbox Dice Lo vendes papito El original Con su caja Sol San Rivera Andar acá No vi Que tenía Y que tenía Tenía que Tenía que seguir Hay que seguir La ruta La ruta La ruta de la victoria Y la ruta De la victoria Es Por bueno Vamos a irle por aquí Ya saben que por aquí Metemos Metemos de este ladito Si no me equivoco De este ladito Gente Y ahí está la metita Obviamente Pero No la hicimos No la hicimos Tercer lugar Nada mal Pero ahorita Vamos por el primer lugar Papi Ya saben que Aquí no por atrás En esa carrerita Hola Y llegando Ah ¿Quién va Vengando por aquí? Oscar Lope Bienvenido R que te mande Vale Ya está Saludos a Salobet Papito Bienvenido Miguel Miguel ¿Por qué otra vez El 300? Porque no terminamos Ayer solamente hicimos La mitad del juego Con el 300 Hola Lara Hola Leonardo Sebastián Saludos a ti R que rifando Como siempre Venga gente Ya saben que aquí Hay que irnos Por la parte De atrás Bueno Aquí a la izquierda Papito A la izquierda A la izquierda Completamente Papá Y darle bonito Me reviento Ese carnalito Y seguimos adelante Y lo bueno Que no viene un poli Vale Ya pasamos Así directamente Al tercer lugar Papá Que bonito Y por aquí Seguimos dándole Doblando Maravilloso Y aquí Gente El primer nitro Para poder alcanzar Ese primer lugar Ya tenemos el segundo Buscamos el primero Gente Ahí está Vengase El segundo lugar El primero ya casi Papi El primero ya casi Ahí está el primer lugar Papito Lo que quería Vámonos por esta partecita Gente Excelente El centro comercial Lo tenemos totalmente Epicardo Papá Por aquí doblamos Maravilloso Gente Tremendo y poderoso Y ahora si aventamos El último nitro Y de esa carrera Debe ser nuestra Papis Completamente nuestra Y a huevo Que si siempre Utilizar Esa ruta Porque esta carrera Es complicada Si no sabemos A dónde ir Papito Se pierde uno Y es lo que yo Batallé bastante Hola Hola Soto Bienvenido ¿Cómo está Papito? Bienvenido ¿Para cuándo? La Cuevito Excelente moto Papi Claro que hay que sacarla Hola Es que chul El Jonathan Bienvenido Papi Armando Morales Pero ¿Por qué lo repites De nuevo? Porque usamos Diferentes carros Cada que Volvemos a pasar El juego Papito Eso la verdad A mí me divierte Papito Y pues Espero te guste eso Papi Si no Pues chalecito Hola Axel Sandoval Tus videos siempre Me hacen volver El tiempo grande Axel Gracias papito Seguimos adelante Gente Siente carrerita Saludos a tus santos Carnalito Hasta Don Clova Coavila Padre No por la tercera De este carnal Gente Esta ya se viene A tope Porque son dos vueltecitas Y son puro diablito Así que no hay que confiarnos Porque estos diablos Ya se vienen Peor que antes Y por ahí estoy viendo Un Cadillac 100 Papá Un poderoso Cadillac 100 Que Dios santo Para ganarle ese carnalito Va a ser complicado Gente Así que darle bonito Vamos a pasar por la parte De la izquierda Gente Y seguir acelerando A topecito Mira Ese vato Lo estoy alcanzando Está frenando mucho Papis Excelente No tenemos poderes Eso si No tenemos poderes No tenemos ningún poder Ahorita cargado Papá No tenemos nada cargado Eso es muy malo Eso está malísimo Venga gente No pasa nada Todos utilizan NIT Todos estampan Bien gachos Uy Wey Este vato está loco Ese vato está loco Chón Papá Súper loco Chón Venga gente Buenísima Ahí Nos vamos gente Nos vamos a primer lugar Buenísimo Ese diablito El de atrás Gente Andaba demasiado rápido Se terminó estampando Muy mal de parte De él Así que Hay que mantener Una velocidad estable Para poder esquivar Bien papito Seguimos alantito Papá La poli Uy La poli casi me revienta Lo dientito Gente La poli casi me revienta Lo dientito Padres Hay que estar atentos Siempre a eso Seguimos alantito Padres Ahí vienen los demás De atrás Impotentes Pasamos por la parte Acá De la carretera Papá Y así viene la autopista La siguiente fase Esta carrita Gente Pasamos por la parte De la izquierda Mucho cuidado Porque la poli Se me puede empujar Y valer en esta parte Padres Vale Todo bien Pero no tan bien Porque la poli La poli se viene maciza Vale la perdí Gente la perdí Menos más perdimos la policía Vamos a aventar un itedo Por aquí papito No pasa nada No hay miedo No hay miedo Y por aquí viene la poli De nuevo Así que Me la juego papá Me la juego Con un nitrazo de picardo Porque aquí La rego la poli Gente Completamente Su maquinita La rego Me engacho la policía Aquí papito Eso no me gusta nada Me van alcanzando Lo bueno que tengo Dos poderes Por lo cual Podría Podría Reventarme Aquí a los carretos Que me vienen alcanzando Más que nada el poli Gente El poli Que no me deje en paz No Ya me alcanzaron Gente Eso está muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal No Eso está muy mal Gente Pero ahorita lo alcanzo Es que ese poli No deja de seguirme Miren nada más No deja de seguirme El policía Se pone intenso Esta carrera Buenísima papá Así que Dale con todo papi Dale con todo Ese vato Se nos va gente Aquí obviamente No me gusta nada Esta parte Y el que va en primero No lo alcanzo papá Eso es un problema Así que Se me hace que aquí Uy Ese vato le voy a robar Un impulso Sería buenísimo papá Pena en seguimiento No voy a utilizar Todavía Mira mira Se acaba de estampar Gente Que suerte Acabo de tener papito Se acaba de estampar El primer lugar Así que Nos da la ventaja Nos tenemos la ventaja Viene picarda papito Primer lugar Epicardo Seguimos adelante No vienen ahí Atrás de mi papis Pero vienen a toda velocidad Como quiera papá Así que mucho cuidado En esta partecita Puede aparecer otra policía Y otra vez No Otra vez gente Ja 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 Seguimos adelante gente Cuidado por ahí eh Cuidadito papá Se pone intenso Vale Ya es que Llegó la hora De utilizar el primer poder Gente Ya se pone más El tráfico se pone más horrible Gente El poder conviene Ahí viene la poli Otra vez papá Ahí viene la poli De nuevo papito Vale La poli la perdí Que bueno que la perdí gente Así que eso viene muy bien Pasamos este ladito No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo papito Se terminó estampando En esa parte Así que aquí puede que Eh Fracasemos No Nitro 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 Se viene la parte final papitos No puedo creerlo Vienen los demás Aquí un nitrito Con impu Con poder Estaría excelente Vámonos Uh va 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 Todo bien gente Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien gente No pasa nada No pasa nada Pero Cardiaco todo esto Ja 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 Increíble Hola por ahí Que va llegando Al directazo Martín Riker Como puedo mejorar Un carro a nivel 3 El garaje papito Vete al garaje Y ahí en el auto Auto Update Lo puedes hacer Hola Maritza Bienvenido al directito Como estas Alex Quintero Llegando José Ivana Topecín De PowerSim Papi Seguimos adelante Llegando Luis Zambrano Buenas noches papito Bienvenido a Alexis Hernández Oye bro Como lo puedo tener En mi Android Manda mensaje Jesús Tadeo En Rápido y Furioso 5 Quien ganó el final Torito Bryan Como que quien ganó el final We Puedo echar una carrera We Vamos a darle papis Ah si Ah no we O si Ah no si verdad Si cierto He echado una carrera Con unos Con unos Con unos Charger De De policía De verdad Si no mal Si no mal Recuerdo Es cierto Pues al final Si no Echaron una carrera Si no mal Recuerdo Y Y Al Toretto Dejó ganar A A Brian Porque Porque Ya sabía Que iba a ser papá Ok gente Vamos por ese Carnalito Quien es El buen De La Kyoshi Papi Kyoshi Que se venga Macisita Esa mona Con todo Y explosión Que suerte Que tienes Que suerte Que no se baña No te quedas Bien jugado Muchas gracias Maritza Por estar por acá Decimos adelante Vamos a reventar Ahora el Roy Que ya tenía ganas De jugar con el Roy Papis Ya tenía ganas De jugar con el Roy Con el Vipercito GTSR De este carnalito Que se viene Pero completamente A tope Ese Viper Acelera Pero bien Rapidísimo Hay que ganarle Mira Este va toda la vuelta De repente Para que me caiga tan mal Aquí está su carrera Gente Aquí está su carrera Venga 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 Rapidísimo Rapidísimo Te doy Te sigo Te sigo Listo Saludos Ahí a El buen De Alejandro Cuñiz Yo no puedo Jugar la copa De la moto Ni la escalada Se te traba El juego Que bro Hola Cuantos Cuantas Isos De pesos Tienes Tu PC Como isos Juegos de PC No sé Tengo No tengo Muchos juegos Hola Rojas Hola Miguel Y Iván Luna Bienvenido Armando Morales De repente Trae un Gallardo Y ahora Un 350 Tengo un 300 Pusimón Papi O sea Que chiste Tiene Jugar Digo Pasarse Miniclub Con un carro Y los demás Bien gracias Por eso Lo sigo jugando Para sacarles Todos los carros Que tiene este juego Papitos Y explotaros Al máximo Venga gente Hicimos adelante Muchas gracias Por esas 15 Haciel Quesada Papá Muchísimas gracias Se llene la primera Papá Este juego Buscando este juego Dice A la bestia Papito Si Ay wey Si este juego Si difícil de encontrar Más que nada en Xbox Creo que más difícil de encontrar Papito Pero pues te recomiendo bro Que Que mejor Con chi Papi Más fácil Para que no lo andes buscando Así que pues trata de De investigar ahí Quien te puede ayudar Con el chip Y ya puedas jugar este juego Sin Sin tener que buscarlo Papá Venga gente Alejandro Viene el directazo Papito Siimos adelante Gente Se complica la cosa Pero se mantiene bonito El 300 El 300 La primera cara De Roy Que se viene con puro Con puro Ferrari Tuviendo que era puro Ferrari Lo que había ahí Papá Eh Venga gente Hacemos adelante Ese traba No se porque En que lo juegas Padrino Ahí está Hacemos adelantito Que juego es este El Midnight Club 3 Papá Hola Leonardo Hola Iván Luna Bienvenido al directazo René También llegando por ahí Papá Como andaba el René Papi Bienvenido Gente Excelente forma Eh Oye ¿Eso cómo es el Midnight Club? Claro que sí papá Es el Midnight Club 3 Papi De la tercera entrega Rockstar Games Papá Una maravilla ¿Cómo puedo conseguirlo? En Android Mensajito papi Eh Te paso un reel bien bueno Que te vas a reír papá Hola chava ¿Cuándo juegas el Carlos Dutti? Seguimos adelantito Mira nada más Ahí a su casita Gente Por aquí creo hay una Hay una Este Así es una rampa Bien buena papá Que saltarla con Nitro Estaría increíble No manches ¿Cómo me alcanzó ese vato? Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Dios ¿Cómo me alcanzó ese güey? Yo iba tan bien güey What Me confié Era un Ferrari papito Me arrebasó No pues es un Ferrari güey ¿Qué puedo hacer yo Contra un Ferrari? Había mucho compartiendo El directo gente Dejándome reacción Pues nada Estamos a nitro Llegar a las 220 Papis Vamos por esas Poderosísimas papá El GTA V Luego que me enganas Ya despidí Yo despidiéndome De mi gato Poniendo Poniendo el cham No Acariciando a mi gato Última vez antes de Mandarlo a chambear Vámonos papi De maravilla Hola Luis Hipólito Bienvenido ¿Cómo estás papi? Gente hay que esquivar Quitanieves Hay que esquivar De todo papá De todo por el todo Papi De todo por el todito Bien bonito Bien tremendo Bien potente papá Saludos Luis Hipólito Gracias Kevin Por estar por acá Bienvenido El FIFA 07 Un día que me den ganas Benito Bienvenido Saludito papá Oscar Suzuki Gente Puro Ferrari papá Puro Ferrari Por aquí Eso si que no me gusta Así que voy a tratar De concentrarme Y tratar de usar Los poderes bien Porque Se están poniendo Bien pilas Y Pero que es Esa cochinada Papi ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No se agarró el punto Es una cosa Que no me gusta papá Hola Rivera Te mandé mensaje Rekker Ok Saludos ahí El Manuel Vega Rekker Lo acabo de empezar De nuevo Ahora con el C9 Con el Gold Dice Ah vale 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 Tiene mod ese carro Dice mod No we ¿Cuál mod papá? ¿Cuál mod we? ¿De qué hablas? Galleta 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 Papi No puede ser Se pasa un punto Que mala suerte ahí papi Siempre me pasa eso Saben Y esta bulla el juego ahí No se porque siempre Ese punto A veces Es fantasma Y no lo toma Gente No lo toma para nada Muy bien Vamos a tratar de alcanzar Esos carnalitos Es que se puede papis Porque la neta Creo que no va a ser así ¿Qué dice? El que te ganó Dice Sí el que me ganó El Ferraricito Que me ganó papá Completamente Venga gente Continuamos a topecito Acá ya La carrera está perdida Completamente Vamos a ver si podemos alcanzar Al menos un segundo lugar Papá Vamos a ver si Si es posible eso papi Seguimos adelantito Que el 300 se mantiene a topecito Cambie de carro bro El Ambo Cielago Luego le sacamos el Murciélago Chuy Luego se viene esa maravilla Epicarda Para reventar aquí Así que calmadito padre Por eso todavía no sacamos eso Seguimos adelantito Menos más Ese Viper Mira Ni siquiera quiere que lo alcance En corto Lo viste Lo viste Lo viste Yo creí que iba a cargar Que mala suerte Venga papi Vamos a llegar a las 230 reacciones Papitos Vamos por las 300 Epicardas Se puede papis Muchas gracias Mi queridísimo Pousito Hermoso Yo también tengo papi Muchas gracias por estar aquí Papito Venga gente Iniciamos con la carrera Infernal Con puro Ferrari Papi Cipos de su maquinita Les ganamos con el 300 Sin ningún problema Pero ve que está concentradito En todo momento Gente Que le bonito Ahorita no batallamos Con el Que lo paso con los ojos cerrados Papi Pero ahorita no wey Con los ojos cerrados Paso con el Lamborghini Pero ahorita no papito Vamos a darle con el 300 Ahorita papá Así que darle gente En cortina Mira Ahí está el Roy A su casa el Roy Gente Ya vamos en primer lugar Sin ningún problemita Simplemente así papi Concentrado nada más Ricardo Bienvenido al directazo Oigan do Kevin Por ahí Voy a requear Como te mando mensaje En la página Ahí aparece el botón Mandar mensaje Rapidísimo Hola Fernando Ahí no alcanzas a leer Lo que me estabas diciendo Papi Del gen de PS3 Si dices algo así Hola Alexis Papito Bienvenido Gente Se llamo del todo Como te mando mensaje Ya está Eres el mejor Muchas gracias Oscar Es un grande papito Aquí lo bonito gente Porque complicadito Por acá ya se lo saben Ay wey Dice saludos Ahí a Sebas Papito Bienvenido Tatole rápido Porque si no me estampo Gente Si no me estampo Y valió la carrera Recuerden que estoy corriendo Contra puro Lamborghini Perdón Contra puro Ferrari Y un Viper Así que no es nada fácil Esto papitos No es nada fácil leer Y manejar Así que tengo que estar Concentrado en todo momento Se llamo del Junior Mete más turbo Dice Más turbo Son papá Ahí la tenemos Gente Rápido Con todo Mi hermoso 300 Se mantiene a topecito Gente No tengo poderes todavía Pero voy a tratar de reventarme Cositas Para cargar rápidamente Ese poder Necesito Mira esta cosita Gente Ya casi Ya casi Hay que reventarnos No son letreros papá Para que carguemos el poder Y nos sirva bastante Al momento de estar con esto Carnalito Ya tenemos algo ahí Gente Muy bien Muy bien papá Necesito un poste Necesito un poste Necesito un postecito por ahí Papá No hay poste Gente No papito Es el Midnight Club 3 Remix de la Playstation 2 Espo clásico De las maquinitas Ese juego es el Dice ¿En qué consola es esta? Es este juego mi bro Conduces de maravilla Muchas gracias Antonio Es de Playstation 2 Alexander Que felicidad Me da ver eso 300 vistas Gracias Me ven Alexander Bienvenido Justin Maya Como andamos papi Puro 300c papitos Ponle un color Moradito Contatos Color Cian Dice Ojo ahí Moradito le iba a poner De hecho Pero Dije no Pues azul se ve mejor Muy bien Claro que si Ahorita podemos ir a Tokio Ahí están Vamos a darle gente Ah Que instale En el Playstation 3 Si ya lo tengo Bueno Más que mi Playstation 3 Ahorita no está jalando Por el Por la fuente de poder Seguimos gente Menos más Ahora con nieve Papá Ahora se vienen más épicos Papitos Con nievecita No creo poder ganar esta gente Pero vamos a intentarlo A topecito Vale Lo importante Es intentar Hacer Oh my god We Todos explotaron aquí We Todos explotaron aquí Es lógico Es lógico Es lógico Pero lo malo es que Me dejaron hasta el final Papá No me dieron chance We Según todos Habían explotado Bueno Era puro Nada we Puro pedido Eso papito Que mala suerte Vamos a darle papi Nada Que mal aquí Que mal aquí papis Explosión total En esa parte papitos No pude pasar Porque me empujaron Directamente Hacia Hacia La gasolinera Bien Vamos a tratar De alcanzarlo Gente No tenemos poderes Eso está muy mal Papito Lo malo La cámara lenta Por eso es el mejor Poder de este juego papis Nos salió demasiado La cámara lenta Aquí rebalamos De maravilla Gente Recuerden que está Nevando Entonces eso Lo complica Demasiado Así que vamos a ver Si lo vamos a algo Por aquí Perfecto El trinito se mantiene Muy bien papito Véngase Dale con gana papá Dale tremendo De potentísimo Por acá Metemos un nitrazo Papis A ver si logramos Algo bonito Ese 300 Mira Ese Viper Anda Anda bien Hombre Ese Viper Papá Si no es uno Es otro Si no es uno Es otro Carnalito Que se atraviesa Y marruna la carrera Ven papitos Por aquí el saltito A tope El otro Viper Amarillo Ya se quedó Muy atrás Papá Aquí Trate de resbalarte Me voy en 300 Lo malo es que Bajo mucha velocidad Para dar la vuelta Aquí Gente Eso es malísimo Totalmente malísimo Papá Vamos a ver Si por acá Logramos algo Gente Y con el poderito Esperó Oh no puede ser Papá La esquinita Tenía que ser Papis Tenía que ser La esquinita Del carrito Papá Nada mal Ahí no Padrino Ah mira El pulso Impulso 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 Un impulso En el último momento Papá Increíble Gente El Peer Nos ha ganado La carrera Supongo que es un Es un Ferrari También papis Es increíble Al principio Va a estar muy ganado Así que vamos a concentrar Más Porque vamos en penúltimo lugar Muchas gracias Pero yo también tengo la consola Pero juego no bro Muchas gracias Bienvenido Muchas gracias por estar aquí Antonio Conduces Dice Conduces Mejor que el Brian Hola Iván Luna ¿Se puede jugar En Xbox 360? No creo que no Oye re que ya te mandé mensajes Sí 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 papito Estoy en directo Estoy en directo papito Ahorita que termine Te contesto papi Calmao Calmadito pa Calmadito bro Hola chaval Re que ya lo tienes Hasta el mundo Vamos a darle gente La nevada se complica más La nevada se complica más papito Pero aquel bonito Venga papitos A darle a tope Ahora sí Concentración a full papá Porque aquí pues ya saben Que se pone Menos ripilante Más que nada Por la nieve Pero esos Poderosísimos Y tremendos Lamborghinis Andan locochones papá Andan pero bien locos A ver a ver a ver Más que nada Los Lamborghinis Bien gente Otra vez aquí No ven a estampar Perfecto Perfecto Ahora nosotros nos vamos Pero no tan bien papá Porque esos Lambos Me alcanzan de volada Hay que taparlos Hay que taparlos Hay que tapar esos Lambos Gente Irnos mejor nosotros Vale nada mal Nada mal Nada mal Pero se van con nitro Aquí gente Se van con puro nitro papito Bien locos que andan Bien locos que andan Bien locochones que andan Ahí está papito Seguimos adelantito Gente calmadito Calmadito No puede ser papi Es increíble Es increíble esta parte Papá me cae tan mal Esta parte Tan mal me cae esta parte Para mí miren nada más Ni siquiera Me ponen un carrito ahí En medio Para poder dar la vueltecita Así que dale bonito 1300 No puede papi Dios santo gente Ya recordé lo feísimo Que era jugar con clases de papá Por eso yo no lo quería hacer Ahí está Oh no Nitrozo épico A ver si logramos Alcanzar el primero Que anda bien loco Wey Es que siempre se atraviesan carros En mi lugar O en mi lugarcito En mi lugarcito bonito Dale 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 No al millón papi Al millón Lo tenías Tenía que ser Esos callejones Epicardos papi Se andan locochones Ahí le vamos papito Ahí le vamos Dale papá Por favor papito Dale muy bien Papira wey Que feos son wey Me empujan del todo Estos vatos Me empujan bien gacho Que feos son eh Que feos son papá No hagan eso No hagan eso wey Eso está mal Esos de jugadores Cochinos Ok gente Se adelantan algo bien papá Nos vamos Con poderes gente Porque la neta Horripilante aquí Horripilante aquí wey Y a lo mejor quedamos en segundo Acá Mira wey Pobrecito el 300 Papito bien forzado eh Bien forzado el 300 Por aquí papis Demasiado forzado Tercer lugar Ahora en vez de quedar en quinto Ya vamos avanzando Algo bien Eh dice Porque tú haces Punks Pero tú lo juegas normal Eres el mejor Gracias Eh carnal En uno de los juegos favoritos Puro recuerdo de la infancia Gracias Eduardo Si puedes jugar Mine Club Pero tienes que Tener Bueno pues ahí es otro Es otro pedido Hola ya Buenas noches papi Iván Luna A darle con todo papito Vamos a darle gente Gente recuerden que Contesto después del directo Papitos Vamos a darle papá Ahora si Concentración Mejor papá Mejor la concentración Acá papito Calmaditos eh Calmadito papi Es que de verdad Si está bien gacho Está bien gacho Los diablos Empujan papá Eso es lo peor Que te están empujando Y te están haciendo Perder de maravilla papi Así que dale con todo Papito Perfecto Por aquí No resbala también Y no sé por qué Dicían que Este auto se resbala Muchísimo para nada Se resbala we Mira we No se resbala para nada Esta cosa no resbala Nadita we Seguimos adelante papi Seguimos adelante Tenemos que controlarlo papá Controlarlo a topecito Metemos aquí El primer nitrito papá Espero que funcione we Y tengo que Mantenerme bien papá Lo malo es que Si Si tengo que ver Donde utilizar los nitros Donde si Donde no utilizar los nitros Va Donde si Donde no Donde convienen Esos nitritos Epicardos papá Para que reviente Esta maravilla Venga gente Es que ese primer lugar Es el que me está Me está Arruinando todo papitos No choca para nada we Siempre se mantiene muy bien papis Se mantiene excelente Y yo por aquí Mira Dios No puedo ni siquiera doblar Papá la nieve Lo arruina todo Lo cambia todo gente Lo cambia todo papá Venga siga acelerando papito Siga acelerando Bueno esa va toda muy adelante Va demasiado papitos Tengo que Ahorrarme mejor los nitros Y agarrar bien las curvas Para no perder tanta velocidad Porque de verdad Perdo muchísima velocidad En las curvitas Por ejemplo En estas curvitas Aquí we Aquí mira Y luego me choco Donde mismo En la esquinita We lo peor Por tratar de De hacerlo mejor gente Venga 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 Ahí viene el El Roy gente El Roy Monroy Se vino complicadito El día de hoy Con esa carrerita gente Me imagino el César papá Esa va a ser Se va a venir más Más peor papi Más peor Venga papito Sarle con ganas gente Con todo Porque aquí está la metita No puede ser we El poder Se dejó de cargar Por un momento Ya no tengo nitros papá Pero tengo un poderito Buenardo por si Aquí se atraviesa Raza papi Así que aquí yo me reviendo Todo el mundo Y ahora De tercero a segundo Eso quiere decir Que vamos ya mucho mejor No El diablo anda suelto Seguimos Sánchez Rapa ahí Pone nitro Y te sacará De toda la velocidad Abro dice No Una gastaria de nitro papi Tenemos que Usarlo mucho mejor papá Darle a topecito gente Se puede ajustar La sensibilidad Del joystick Del móvil Del móvil dice Creo que si Simplemente Checar configuración La neta No estoy seguro Pero pues nada más De que cheque Nada más de que cheques Venga gente A darle chido Hola Rigoberto Llegando Rubén también Gente mira Que bonito El impulsito por ahí papá Está complicadito aquí Está muy difícil aquí Gente esta carrera Está bien complicada Esta carrera Si está difícil Por la lluvia Más que nada Gente Así que esta La podríamos dejar pendiente Para otra ocasión Porque está bien difícil Está bien complicadita Mira Y luego estos vatos Atraviesan bien gacho Y ya me estampé A la bestia Ni siquiera se Se reventó del todo Le faltó Le faltó Gente no me gusta Reveniciar carreras Pero esta vez Lo voy a hacer Nada más una vez Nada más una vez Voy a reiniciar Esta carrera Nada más En una ocasión Así que darle bonito Tremendo y potentísimo Con el 300 Picardo Que reviente A topecito Papá Y reverendo Mira que bonito Que bonito Se chocó ese vatito Gente calmadito Ahí que metes 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 Ahí perfecto Gente que bonito Que se atraviese Ese camión Güey No Ripilante París Ripilante Aquí manejamos Papá No me gusta Gastar los nitros Gente No me gusta Gastar los nitros Y aquí mucho menos Pero pues la neta No quiero Que me dejen tan atrás Mira Ah la bestia Gente Me gasté Todos mis nitros Pero no No sirve nada Porque viene otro vato Atrás de mi güey No sirve nada papito Dije Me gasté todos mis nitros Para que ellos vatos Se estamparan Pero no va a servir De mucho Pues no puede ser Güey Ese vato me Me empujó Ese vato me empujó Papá Agárrate el impulsito Agárrate el impulsito El impulsito El impulsito Buenardo No El impulsito Buenardo papi Te servía papito Te servía el impulsito Buenardo papá Vengase gente Nada mal ahí güey Es que está bien gacho Aquí papá No me gusta Porque está horrible De verdad Tengo un poder Tengo un poder Papi Desgraciadillo Del viper gente ¿Por qué tiene que estar aquí Ese carnalito Papá Dame impulso Papi Te lo suplico Dame un impulsito Buenardo Lo único que te pido Papito No Mira ese vato ¿Por qué hace eso güey? Ya se me trabó el carro Ya se me trabó el carro ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso papi? Ah ya se me trabó el carro Es increíble Ya se me trabó el carrito Gente Espérense 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 Se me trabó el carro Papá Y es por culpa de esto Ah no ya lo tengo bien güey Ahora sí ya güey Dice A ver calmados Calmados Que le cambié aquí No perdón Ahí está Dice Usa mucho agro Dice Sí El agro es el que conviene demasiado Dice Chale requer ¿Qué pasó mi buen Alexander? Ahí vamos Ahí vamos No me notificó el directo No me digas eso papito ¿Cómo hace ese sobro del mod del empuje? No no es un mod Es el poder de este carro bro Cada tipo de coche tiene un poder papito Y este poder es el de los Luxury papá Este poder empuja a los demás Los manda a volar güey Está chulo Está buenardo Está tremendo Mira Pum ¿Ves? Una maravilla güey Este juego está muy bueno Por los poderes que tiene Y lo hace Lo hace muy especial Hola papi Bienvenido al directazo Ok papito Vamos a darle bonito Está buena esta güey Se pone bien complicada papá Pero hay que Concentrarnos a full A topecito de full papis Aquí el agarre papis Hay que reventar Alexander Perdón por no leerte papi Por tu comentario otra vez papito Porfis papi Porfis Porfis padre Seguimos adelante papitos Como debe ser El 300 que reviente Pero a topezote papá Pero a topezote Macizo y tremendo papito Venga si Que se venga buenardo Ahí está Mira ahí viene el diablito Gente el primerito Ahí viene el otro papá No robo impulso Porque la neta no conviene Me cae tan mal esta parte papá Porque la neta no sé Cómo no puedo Doblar bien papi No puedo doblar bien ahí papito Ninguno No puedo doblar bien aquí papi No le pueden agarrar esa curva No le pueden agarrar bien papito Así que Hay que concentrarnos a topecito Venga sigamos adelante Mira estos vatos Se están estampando bonito gente No voy a usar nitro aquí papis No voy a usar nitro aquí Ahora si Vamos a decir derecho papá Tenemos un poder al menos cargado Y hay que usarlo Hay que usarlo Voy a usarlo en esta parte de hecho gente Dios santo En esta parte lo voy a usar papá En esta partecita lo voy a usar papis No 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 Ni siquiera fue necesario usarlo aquí Quería ver si se atravesaba raza Lo usaba No pasaba nada Pero No se atravesó nadie güey Así que todo bien Todo bien Todo bien Seguimos adelante gente Simplemente manejar bien papitos Mantener a topecito Este rollito Vale nada mal Nada mal Es que ese vato Acá rato Se litro Que tramposo es papá Ese vato acá rato Con su nitrazo Por eso no ganamos papis Por eso no ganamos Ese vato anda bien loco Seguimos adelante gente El 300 se mantiene a topecito Padre Se que puede Papito contra esos diablos Dar con todo papito Llamarte güey Dale Ahí está papá Vamos a vamos a vamos a vamos a vamos Ya lo alcanzo gente Los vatos de atrás vienen bien potentes Dale papito por favor Papito por favor Ahí la lleva gente Ya da vuelta ahí Ya da vuelta ahí papito Ya da vuelta ahí Excelente güey Que feo aquí papá Que feo aquí de verdad güey Que feo aquí de verdad Parinos Que horripilante Ay güey Gente Tengo que hacer que No me rebase O que me choque Que me choque Que me choque Ay papá Que buena papito Lo tenemos por fin papá Después de tantos intentos Por fin papito Buenísimo No sé que le pasó a ese diablos Pero se acaba de chocar Epicardo gente Perfecto Y apenas la segunda Erró Este vato se vino Pero recio el carnalito Requer el 300 Está en nivel 3 Obviamente papito Obviamente está en nivel 3 Si no pues Usa el nitro al final bro David te reto si Tomas A que te eches Una carrera Dice el davitas Loco papito No puedo hacer eso papi Eso es ilegal Vale ya está Una maravilla gente Puro GG Oscar Satisfacción pura papá Una maravilla gente Se viene esta Que no sé cómo vaya a ser Pero De que la ganamos La ganamos papá Pero hay que tener mucho cuidado Con esto carnalito Venga que se mantenga Esa 200 millas papis Esa poderosa 200 millas papá Que mantenga Si puede El carrito si puede Nada más que No quiere papá No quiere Ya saben que tiene mucho poder El 300 papito Pero le hace falta Este Que saque Todo ese gran poder papis Tiene un poder oculto Bien bonito Ese 300 papito Mira nada más Ahí está Segundo lugar papá Vamos a ganarle Ese vipercito Que anda locochón Excelentito Padres Nada mal por ahí Metemos aquí El primer nitroso Epicardo Véngase papá Toda la raza Que quiera venir Ese contra mí Véngase de una vez papito De una vez Que se venga Toda esa racita Pero venga Los dejamos Algo atrás papis Por aquí nosotros No puede ser Me he vuelto Me he vuelto Me he vuelto Seguimos reventando No tengo poderes Eso es lo malo gente Pero tenemos un nitro papá Tenemos un nitro A ver a ver a ver ¿A dónde vas Viper? ¿A dónde vas Padrino? Se acaba de equivocar Los dos acaban de equivocar Creo que nadie me siguió Nadie me siguió Así que me llevo la meta Perfecto papi Siempre es atajo Siempre irnos por la parte En medio Por la parte De derecha Digo en la parte Recta Ahí está Hola Alex Mora Buenas noches Saludito papito No sabía Bro Se puede En PSP Portable Dice PSP papito Nada más es Simón Este juego está para PSP Pero la versión Tuve dicho Oye El 300C no tiene Tres nitros Cuando está a tope No Nada más dos Es un clase de Nada más dos nitritos Tiene papi Ven gente Excelentido por ahí Papá Nada mal Vámonos contra Contra la Kiosi o César Quien sea papito Como quiera Se va a venir Muy difícil la cosa Gente una reacción Llegamos a 300 340 papito Por las 400 Padres Se puede llegar papi Mucha gravedad por la pollazo 400 épicas papitos Arle bonito Gente muchas gracias Para todos los que están apoyando Papá No Como me cae Gordo esta morra Padres Ah mira lo bueno Que su carrita aquí Que gordo me cae esta morra Padres Ahí está wey Porque siempre tengo que seguirla Venga Venga aquí su carrita papi Se viene Kioshi A ver que tal papitos Eh Ay papá S4 Hola Carleón Dice Que onda bro Manda un saludito Saludito papito Mucha gravedad por estar acá Aldo Seguimos adelante papis Que sí que comenta la raza Como ruge ese espartano El 300 papá Eh No te notifico el directo Escríbeme a Notify papis Para que notifique Que estamos en directazo A topecito gente Ya se la sabe Notify Epicardo Para que el favo les avise Papá Comenzamos la carrera gente La primera de Kioshi Aparinos Y tratar de ganarla A topecito papá Que se viene complicadito Gente Ahí está papi Nada mal Vamos a darle No nada más Dos nitros Tienen los clases de papi Nuevamente dos nitros Al máximo Ahí está papá Seguimos adelantito Por aquí más o menitos Mantenemos Creo que sí la puedo ganar Mientras Hagamos bien la cosita Nada más eso Vale ahí está Pasamos por la parte de abajo Que ese vato agarra La rampa gente Muy equivocado está Pero aún así Se mantiene en primer lugar Eso Eso sí que no me gusta Que mantenga el primer lugar No me gusta papis Muy mal eso papá Muy mal eso Ahí está Metemos el nitro Por aquí papis Conviene Espero el vato Se choque gente No El vato se mantiene Muy bien papá El vato se mantiene Perlas eh No hijo de tu maquinita Porque se cambian De carril Padres No puedo creerlo Ahí va el 300 papi Digo el S7 Gente Es un S7 ese vato eh Es un poderoso S7 Parinos Se viene papi No tengo poderes Si no me lo cargará Este vato Un nitrito me lo cargo papá Pero El vato anda muy bien papis Mira nada más 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 A ver si le gano Dime que si le gano Dime que si le gano Uy wey A huevo que le gané wey A huevo papá Buenísima 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 Excelente el 300 Este Recker me pasa el nombre El emulador Que usas PCSX2 PCSX2 Se llama el emulador papá Hola Aram Surfer Bienvenido A ver que ya tengo El Insigne fan destacado Grande papá Muchas gracias Aquí andamos Muy buen record No me notificó otra vez Y ayer puse el chat Que notificara Chale papito Es que falla mucho bro Mira wey Si Si notificara siempre papito El mundo sería increíble wey Pero pues lásimosamente no No quiere papá No quiere notificar a todos Mis Casi 70 mil seguidores Imagínate eso Si notificara a todos Seríamos Más de mil Espectadores por acá Vamos ale papitos Con ganas La siguiente carrera de Kyoshi A ver que tal Se viene Porque anda Anda re locochona La monilla Papá Anda bien locochona Aleja la carnalita Esta papis Casi robo un impulso Y tienen que venir motos Que me impiden robar impulso Papá A esa no le puedo robar nada Así que vamos a tratar De ver que sale por aquí Gente Porque se viene bien complicadita Esta carrita Y se atraviesa un montón de raza Gente Justo donde yo he ido a la vuelta ¿Por qué? Porque nunca quieren que El juego nunca quiere que gane En este juego gente Venga sigamos adelantito Vamos a tratar de ganar acá Gente Tenemos un poderito cargadito Así que eso viene Eso viene muy bien papis Eso viene de perlitas papá Me tiro ahí ese carnalito Que se atravesó Así que muchas gracias Gracias por participar papi Venga gente Todavía le falta la carrera O a lo mejor si los alcanzamos Mientras tengamos fe En el 300 Podemos hacer las cosas bien papá Simplemente Darle bonito Perfecto gente Los que van en primera Van bien adelantados Se van súper adelantados Tenemos que rifarla por acá Papá Mira nada más aquí gente Nada mal Aquí se viene un trainecito Que digo un trailercito Que siempre va a venir Cuando yo vengo No cuando ellos pasan Así que eso es Algo injusto gente En este jueguito Algo muy injusto en este juego Sigamos adelante papis Ojito esa camioneta También pasa cuando yo paso papis Ojito por ahí Aquí Dios santo gente Porque hacen eso Metemos el primer nitro papá A ver si aquí Logramos hacer algo bien buenardo Dime que sí papá Ese vato no se agarra el atajo Por favor No se agarra el atajo gente Así que eso puede ser Una ventaja para nosotros papito Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí A huevo que sí papi Se agarra nitro Ese vato te hizo nitro Gente que tramposo es Ojo Nitro por aquí Para ganar la carrera Papá Qué buena Qué buena gente Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buenísima we Qué bonito Que el vato se estampó papitos Y nos da La carrera a nosotros Maravilloso Y cardíaco Por allá El 300 Es clase de Más rápido Creo que le gana El IC 300 O creo que le gana El Magnum No recuerdo Quién le gana we Pero en sí Es el más rápido De la mayoría De los clases De este juego Así que seguimos adelante Buenas tardes Yo sé papito Saluditos desde Guadalajara Papi Muchas gracias A mí se me llegó La notificación Grande Omar Es que algunos Sigue a otros No papito Es simplemente así Es simplemente así papito Es una carrera de Yoshi Segunda carrera de Yoshi Dice de Yoshi papá Papito tercera papá Que esta sí va a estar Más complicadita Gente Kiyoshi no se deja perder Dios santo Ahí está Vamos darle Vamos darle papis Vamos darle Vamos darle papá Vamos darle bonito Vamos darle tremendo Uy papito Esta carrera termina hermoso Gente Una rampa Así que tenemos que mantener Ese primer lugar Sí o sí Si no vamos a perder papi Así que dale dale Muy bien Dale tremendo Mi 300 Seguimos manteniendo papis Ahí está papá Ven nomás Dejamos algo atrás A los demás papitos A pesar de ser un 300 Clase de papis Muy bonito Muy tremendo esto Excelente papis Estamos esquivando El todo por el todo papá Vamos darle bonito Tremendo potente Por aquí Sigue dándole hermoso Lo tenemos No es el carro Es el conductor Que hace la conducción De no sé qué cosa Como dice el Toretto Esa película ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama La película Parodia Rap y Furioso? Donde sale Toretto Dice No es el carro Sino el conductor El que hace la conducción Algo así No recuerdo Cómo se llama la película Pero está chida Ahí está papito Seguimos adelante Con esa maravilla Dale Toro Gabo Bienvenido papito Saludito bro Muchas gracias por estar acá Papi Seguimos adelante Con el 300 Papá Anda loco Yo no anda tremendo Parino Muchas gracias Le harás al Si Una hora veinte Ya te la sabe papi Como siempre Y ahorita si viene Que te hacen Andresito Hijo de tu maquinita Se viene la parte final Papi Si un vato anda atrás de mi Papitos Un vato anda atrás de mi ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es un S7 Metemos el primer nitro papis El primer nitro Y cuidado Que ahí viene el vato Y aquí Dime que si La armo A huevo A huevo Gente Es increíble Ese S7 Venía bien rápido El Charlie Se llamaba ese vato ¿Qué manejas? Un auto Un auto con un unicorn No sé qué Luego le enseñe al cofre Y dice Tiene muchos de estos Tubos Esa cosa roja Que no sé qué Dice Hola Martínez Hola bro ¿Cómo andamos? Ya no me acordaba de ti Perdón No pasa nada Martínez ¿Cómo está papito? Bienvenido Hola Cris Sirve que me hago De cenar Y veo directo tuyo Para comer a gusto Gracias Aldo Seguimos adelante Que en el 300 Anda reventando Reventamos a Kyoshi Llegó el turno De César Papá Creen que él pueda Contra César Papis Creen que este 300 Se la rife Contra Cesar Papitos Vamos a intentarlo Gente César 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 Sabe que es un rival Muy difícil Papis Es un rival Complicadito Papá Simplemente Darle con Todo Así que Intentemos Me gusta tu contenido Es muy interesante Gracias Equiel Seguimos Un saludo Para el medio metro Dice Saludito Manuel Es como si De una loca Película De Spartan Ajá Pero no me acuerdo Como se llama La película ¿Cómo se llama? De nuevo Viendo tu directazo Jesús Valdera Gracias papi Saludito Gente Una reacción Me damos a 390 Vamos por la 400 Paninos Iniciamos La siguiente Carrerita Gente Se mantiene A tope Intentamos Ganar Con el hermoso 300 A los Clasecitas Gente Que se viene Complicadito Me abrí Demasiado Aquí De verdad Pero que feo Vieron eso Que feos Que feos De verdad Horrible Horrible Se vinieron aquí Gente Horrible Se vinieron aquí Papá Tenemos un poderito Que aquí lo puedo usar Con mucho gusto Lo puedo usar Por aquí Gente Lo voy a usar Guachín Lo voy a usar Papá Oh Que buena 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 Nitro Oh Le ganó la primera Le ganó la primera Dale 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 Dios 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 Que buena Que buena Que buena Si adelante Vienen los demás papitos Vienen con todo Con todos los poderes Con todos los poderes Dale 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 Mi 300 No te puede papi Dios No Mónica Galindo Yes Oh 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 Ah La bestia Guachín Ese puntaje Güey Dos vatos Quedaron en Dos vatos Quedaron empatados En segundo lugar Con 98 milisegundos Güey Increíble Increíble Güey Hermoso El 300 Riffando la machín Contra el cesarín Erre Quertala amigo Que hay de nuevo Mi buen Hernán Mendes Cuando viene el club La gente que está viendo Hermano A poco a poco Va a ser muy grande Muchas gracias Manuel Alexis Una maravilla Que emoción Que era la más épica A darle Papitos Buenardo La segunda Del buen Dos vatos Son Mbappé Dice Venga gente Con todo Papitos Esta carrera Es la más complicada Del juego Gente de hecho Aquí vamos a batallar Machín Papito Así que Mucho cuidado Esta si va a estar Bien difícil de ganar Así que Prepárense Para el sufrimiento Total Papi Sufrimiento total Así que Vamos a tener fe En ganar Papito Así que Dale con todito De momento Vamos muy bien aquí Papito Me gusta como empezamos La carrera Que bonito fue eso Papito Que bonito Empezamos la carrera Así que Manteremos a topecito El 300 Bien hermoso Bien precioso Hacemos adelantito Ahí vienen los demás Papis Ahí vienen Reventando No puedo creerlo No más Puro nitro Se avientan por aquí Me alcanzan De volado De voladita De voladita De voladita De voladita De voladita Vale papis Aventamos un nitro Para mantener aquí La velocidad estable Debido a que Sep que va en primer No va a chocarse Con absolutamente nada Mira Ay wey Como que se desvió tantito ¿Vieron? Vale gente Cargamos un poder Eso es lo bueno Cargamos un poderito Mantenemos las casi 200 millas Que no puede ser Que no puede alcanzar rápido Los 200 millas Este carrito Gente ¿Qué le pasa al 300? Uy ¿Qué le pasa al 300? Papá Debería Debería poder Papito Debería poder Vale gente Mantiene 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 Seguimos adelante Hay que tener Muchísimo cuidadito Papá Ahí la lleva Nomás por aquí Me quieren empujar Me reviento al César Gente Se me atravesó Pero el problema Es que bajamos Toda la velocidad Ahí papi Eso Eso fue peligroso Papá Aquí hay otro carnal Que me quiere desviar Papi Me quiere desviar Me quiere desviar No ¿Qué he pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Me quiere desviar Y lo estaba logrando Lo estaba logrando El carnalito Oh Lo estaba logrando Lo estaba logrando El vato Pero Al final lo pudo Pero me arrebasó Como quiera papá Venga gente Hicimos adelante Venga vato Se acaba de estampar Bueno Que bonito sería Que el primero Se estampara de esa manera Vamos a aventar un nitro Por aquí papis Y tener fe En alcanzar al primero papá Tener toda la fe del mundo Para que sea el primer lugar Que espero estar frenando En todo este tráfico Tan hermoso Tan precioso papis Que ya no tengo nitros Para ver si lo logro alcanzar Pero Hay que tener una fe Totalmente espectacular Si queremos alcanzarlo Venga 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 Creo que sí Creo que sí Creo que sí Dime que sí papá No tengo poderes Gente que mala suerte Un poderito Mira esto bien chido Aquí papá Digo Un nitro Perdón Un nitro Mira esto interesante En esta parte gente De verdad eh Un hermoso nitrito Mira esto bien maravilloso Eh porque se le bajó La velocidad Papá que le pasa Que bonito Mira esto increíble Un buen nitro Hola Vía Pinosa Saludito papito Hola Agge Gutiérrez Gente una reacción Venga vamos a 420 Gente vamos por esa 500 Se puede papis Maravilloso Hola Angelazo Y para GTA Dice Justin Que buena carrera papito Una maravilla 308 Mauricio Dice por ahí Venga gente Con impulsito Buenardo Hay que arrancar De esa carrerita Y si es que este vato No Uy casi no se agarra el punto Casi no se agarra el punto Eso va a ser peligroso papá Perfecto papito Perfecto No me gusta nada aquí Hay que empezar Como antes papá Ahí vamos muy bien Pero nos terminamos Yendo ya mal Eh bueno Es que aquí ya me empiezan Bueno es que los vatos Se de voladas Se van con el nitro De voladas Se van con el nitrito No te dejan Mira el vato Se estampó por aborazado Por aborazado Se estampó el carnalito París Por aborazadísimo Se estampó el carnal Ahí está güey Ahí está nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Vale vale No güey Venga es a tu maquinita Papito Quería reventármelo Con el poder No pude Se me fue Dos nitros seguidos Papá Es un vato muy tramposo Se avienta nitro Acá rato ese vato Se avienta nitro Acá rato ese vatito Para y nos Así que Vamos a intentar Hacer lo mejor por acá Gente Nada más tenemos un poder Un nitro que hay que usar En la parte final En la parte En la parte de la autopista Papá Otra vez El S7 Verdecito Que quiere reventar París Seguimos Algo bien Papá Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Dime que se mantiene Papi Se mantiene buena Blusa Le decía que esta carreta Estaba complicada Papitos Esta me la sé Güey Esta me la sé Dios Tiene que ser un policía Papá Mejor en el último lugar Güey Les digo Los polis A veces son más castrosos Que nada Parinos Los polis A veces te arruinen La carrera horripilante París Qué bonito Ahí Qué bonito Ahí papi Hacemos al latito Papitos De que se puede Se puede Pero hay que darle Con cuidado Mira nada más Atraviesa ahí Este No Mira Se va a tocar Si se atraviesa Metemos el nitro Aquí papitos Y si le robamos El impulso a alguien Podemos reventar A todos de un golpe Espero así sea Papá Pero así sea 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 Dale 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 No Pero por qué No te frenas Por qué te frenas César Tenías que mantener Tu velocidad Papito Te iba a robar Impulso Güey Quítate papito Ahí vamos gente Y vamos Tenemos otro poder Tenemos otro poder Tenemos otro poder Tenemos otro poder Con lo que se nos podemos alcanzar Papito Tenemos que tener fe Papito Una fe tremenda Dime que sí Mira 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 ¡Pum! Va a tu casa Vamos gente Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Papi Se puede Se puede No Dime que sí Uh, 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 uh ¿Qué es? Qué buena Papitos ¿Qué es esto? Güey Increíble Increíble Oh my god Papi So my god Qué maravilla Aplausos para esta chulada El 300C Rifando la machine Contra César Es el R McLaren Chuladita A tope power Morales Jaime A tope power Papito Seguimos adelantito Puro, puro cardíaco Acá Aquí nos vamos papi Nos vamos todos Ok Esta posiblemente La gana la primera Esperemos Porque esta carrera Es otro pedo también Estamos jugando En Playstation 2 Emulador papi Venga padre Esta carrita Para ganarle Aquí nos Por la parte De la izquierda Gente ya se la saben Yo sé que La de la derecha Para algunos es mejor Pero para mí Siempre viene siendo esta Aquí puedo mantener Siempre toda mi velocidad Así que Hay que darle Con todito Con todito Vale aquí me equivoqué Gacho Pero ahí vamos Ahí vamos No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Gente hay que darle bonito Podemos Podemos Recuperar ese primer lugar Hay que usar Bien los nitros también Bien los nitritos papá Venga Ahorita recuperamos No pasa nada Dale con todo Mi 300 Gente reventamos papi Reventamos a tope sote Bien bueno Bien tremendo papis Venga 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 Mira nada más Mira nada más No Ay no Oh mira se chocó el vato Pero no sé si le vamos a hacer Aún así papis El nitrito para recuperar Bien hermoso Bien precioso Me llevo ese carnal Me llevo ese carnalito Me llevo del todo el mundo Por aquí papis Nadita mal Excelente Y pasamos a cuarto Que eso no me agrada papis A cuarto lugar Aquí debería tener el segundo Tercero Primer lugar papito Directamente Pero Al parecer Creo que ese choque Si me afectó Masciso Ese choque Si me afectó Bastante Gente Ese choque No debería haber pasado Oh Segundo lugar Tercero No Tiene que pasar a primero Ahí directamente Directamente a primer lugar Ahí Dale 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 Primer lugar 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 Por poquito Por poquito Es un puro Ferrari Acá papis Puro Ferrari Dice Carlitos Martín Ahí está Vamos a darle papis No pasa nada Ahorita Descansamos Para el San Andrés Una media horita Y le damos al Andresito Pero hay que Mira 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 Un impulso Buenardo Gente Perfecto Empezamos con un impulso Muy bien papis Ojo Ahí Quien apoye Maravilla Con una trayota Muchísimas gracias papito Nitro aquí gente Siempre es importante El Nitro aquí Siempre es importante El Nitro aquí papá Una maravilla total Muchísimas gracias Por esas 10 Suzuki Ah Suzuki Ya ganando pesito Vamos dale papis De voladita papá Que bendición Suki Mucha gracias Por el apoyazo Estamos adelantito Así se llega saludando Así se llega saludando Suki Eso Muchísimas gracias Por eso poderosísima De trayota Sigamos adelante Suki Recuerda que mañanita Vamos a darle al straight A las 4 Espero pueda estar Suki Sale bonito Tremendo papito Suki 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 Ole papis Tengo que reventar Estamos en segundo lugar No hay que distraernos Ya para nada Por eso no estoy viendo Documentos ahorita Ahorita lo leo papis Lo leo Estamos adelante Calmadito Se mantiene a topecito El 300 Bien hermoso Bien precioso Lo mantenemos Epicardo Gente Por acá Pasamos Mira nada Papi Ni siquiera utilicé Poderes Ni siquiera utilicé Poderes Papi De hecho Ni tenía Ningún poder cargadísimo Gente No puedo creerlo Pero como posible Vale Primer lugar Me gusta Me gusta Primer lugar Primer lugar A huevo Gente A huevo Papi A huevo A huevo A huevo Simplemente no chocar Para nada Papis Podríamos ganar Esto Papi Huevo Que si Maravilloso Gente Tremendo Explenido Suzuki Bienvenida Oscar A tope No se muerda la lengua Si dice La 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 Hola El Carlos Ahí está El Totototo Que digan Roberto Totototo Listo papis Todo una maravilla Gente Maravilla Claro Se ha desbloqueado De verdad Que con este carro Es complicado Gente Pero de que se puede Se puede Mira todo lo que Desbloqueen De un golpe Papis Chulada Chulada Tremenda Papitos Estamos a nada De llegar A esas Poderosísimas Tremendas 460 Reacción Vamos por la 500 Papis Poderosas Clases Epicardos Papito Porque ya se vienen Los corredores Buenísimos A continuación Así que atentos Ashley Seguimos adelante Jorge Yo se reje Totototo Vamos a darle bonito Papá Vamos a darle Tremendo Papito Vamos a darle Epicardo Se viene gente No te lo creo Este juego No me quiere Papis Este juego No me quiere Para nada Papá Bueno más Está nevando Otra vez Está nevando Otra vez Papis Y se viene El César Gallardo Ay güey Este vato va a ser El jefe final Papá En definitiva Así que Estén atentos Para las carreras Más épicas De sus vidas Papis Vamos a darle Totalmente Buenardo A este carnalito Gente El corredor Más peligroso De Detroit Papá El César Gallardo Con el Amortine Gallardo Obviamente Así que darle No sé por qué Estoy siguiendo Hay que darle por acá Hay que tratar De ganarle a full Papis Tratar de ganarle Tremendo Así que Hay que darle bonito Venga Vamos para allá Papis Vamos para allá Directamente Vamos para allá En directo Papá Y lo tenemos Papis Rapidísimo Lo reventamos Con poder ser excelente Para que no moleste Mira por aquí Gente Por aquí Por aquí Creo que Amón Mira Le gané Incluso Al batón No Gente Seguir en la carrera Más difícil Del universo A la bestia Seguir en la más Complicada De todas We Ay We Ingezu Papitos Ingezu Ingezu Papá Seguir en la carrera Donde voy a sufrir A tope Papis Pero hay que darle Papá Comenzó No hombre ¿Qué le pasa Gente Le reventó Se le reventó La transmisión Al carrito We No mira Se le reventó La transmisión Papá No le sirve El motor Y al carro A ver gente Un momento Ala no Ya no sirve nada Espérense Espérense Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí El control Se buguea We El control Se buguea A ver A ver Calma Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Gente Eso va a reventar Ya vieron El destacado Ashley Excelente Muchas gracias Gente Se viene Ahora sí A tupe Vamos a ganarle Al cesarín Papá Reventar Totalmente macizo Y esperemos Todo salga bonito No resbala No resbala Papá No se quiere resbalar En la nieve ¿Qué le pasa Papito? Como que se No sé ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa en la nieve? No se quiere resbalar Al contrario Se agarra más En la nieve Eso está feo Eso está feísimo Feísimo Está feísimo Está feisísimo Qué buen choque ¿Qué le pasa en la nieve? No No te atravieses Papi No me hagas eso No te atravieses Papito Venga gente Ni modo Ni modo Ni modo Se agarra más en la nieve En vez de patinar Eso está muy mal En la nieve La nieve es lo peor No Papis Vean nomás eso Vean nomás Si no son ellos Es la nieve Papis Así que Hay que tratar de Poder Ahí está Hay que tratar Papitos De hacer driftear Este carro en la nieve Bien papis Bien Voy a ver cómo lo puedo hacer Papi Mira Creo que así A huevo Creo que así lo puedo No No sirve nada Ahora se patina más De lo que quiero Que eso patine Dios Lo tengo ahí destruido No puedo creerlo Venga Hola Bernabé Bienvenido al directazo Ya viste Tengo viejos recuerdos De Vietnam Con estas carreras De nomás papi Una maravilla Gente Nadie te llegaron Las 500 reacciones Andamos con ganas papis Pero Esta si les digo Que es infernal papis Hay que concentrarse Ahorita voy a concentrarme A tope gente Vamos a terminarla Para obviamente Saber que hacer Por aquí Mira por aquí Aquí se puede meter bien Este atajo Lo puedo agarrar muy bien papi Es lo bueno Este atajo Lo puedo agarrar muy bien papi Eso es lo que me agrada Y este de aquí También lo puedo agarrar Perfecto Este por acá también No muy bien Este wey En este si necesito En este si necesito Huevo Eh Freno de mano wey Cámara lenta Este es increíble papi Si existiera cámara lenta wey Sería mucho mejor papi La verdad eh Mucho mejor con cámara lenta Sería ahí wey La neta La neta La neta Ven no más papi Ven no más papi Ven no más Gente No de Se patina demasiado Pobrecito 300 Hasta se destroza completamente Eh Tengo Tengo buenos recuerdos Con este juego Grande Alexis Se me fue la luz Bestia wey ¿Qué es esa cochinada? Suzuki ¿Cómo van a poner un camioncito? Digo una camioneta Enfrente mi nariz Que feo eso Venga aquí vamos algo bien papá Algo bien Algo bien Algo bien Me pone una camioneta Justo donde voy a doblar papá Que injusto eso papis Pero venga A la bestia gente Vamos algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien papis Algo bien Aquí cámara lentita Sería espectacular Para agarrar excelente Pero cámara lentas No cargamos Absolutamente nada Ven no más papá Malísimo ahí papitos Me están reventando del todo Que se choquen Por favor Que se choquen Que se choquen Oh no pues No Por estar viendo atrás No Nunca miren hacia atrás papitos No vean hacia atrás gente Porque les pasa eso wey Se patina demasiado Cuando uso fron de mano wey Y cuando no Cuando no uso fron de mano Wey no patina nada Entonces ahí está raro eso papis Pero ni modo papá Vamos a intentarlo de vuelta gente Este intento no se logró Pero el siguiente Lo puedo hacer mejor papi Lo puedo hacer mucho mejor papitos Lo puedo hacer tremendo Y muy potente Aquí me cago a todo el mundo Que se atraviesa papá Que se atraviese wey Que se atraviese todo el mundo Wey no pasa nada Mira Dios santo papito Porque hacen eso wey Mira Aquí casi me reviento Aquí casi me reviento los dientitos papis Ahí va Cesarín En la parte delantera papá Este 300 Se le complica papito Se le complica Fesón ahí Es que aquí un nitrito Un nitrito Y aparte Fina otro nitrito papá En cortinas wey Pero solamente tenemos dos papis Eso lo cambia todo Eso lo complica todo A ver papito Seguimos adelantito Por acá una curvita Y una picarda papá Nada por atrás Mira que hay puro para adelante Puro para adelante Así es papis Nada de Nada de ver hacia atrás papito Nada de esas cochinadas Nada de esas cochinaditas Es porque el carro está bien obeso Dice Está gordo Está gordito Está como el gordito Su que Vamos al papis Se que se puede Se puede Íbamos muy bien papá Íbamos excelente Gracias Jair Por esa 10 poderosa papito Reventando papá Vamos a darle bonito papito Venga gente Comenzamos con ese Impulso maravilloso No se atraviesa ya nadie Pero esta vez No agarré tan bien este lugar papá Venga venga Es que utiliza nitro aquí wey Antes no utilizaba nitro Ahora si papá Ahora resulta Que utiliza nitro carnales Muchas gracias papito Se te agradece a tu pesito Ese apoyo papi Muchas gracias Jair Somos adelante papá Venga gente Nada mal Nada mal Nada mal Ay que feo wey Que feo de verdad Que feo de verdad wey Que feo de verdad papitos Que feo de verdad 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 Uy wey Un impulsito Este era buen árbol El César ven primero eh El César está en primer lugar papi Es el rival El rival Sot está en primer lugar Vamos con nitro aquí papito No hay de otra wey Es que esta parte Esta Esta horrible wey Apenas si pude dar la vuelta bien Y bajé toda mi velocidad Tenemos que recuperar con Con eso papi Perfecto ahí papá Perfecto ahí Perfecto ahí Lo malo es aquí gente Lo malo es aquí wey Lo malo es aquí Porque la nieve wey No sé por qué rayos Me quita toda la velocidad Gente vamos algo bien En segundo lugar Algo bien Pero no bien papi Algo bien Algo bien Algo bien Ok papito No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Bien 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 Nada mal Nada mal Tengo un poderito aquí Cargadito Pares No me va a nada Como voy aquí papito Pero no me voy a zapatito Padrino Bien Se choca No se chocó Chócate eso Se acaba de chocar Y picando Se acaba de chocar Tremendo Quiero ir al poli Por aquí papito Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Vamos bien Vamos bien Dale papi Dale Al nitro aquí papito No hay de otra Tengo que usarlo gente No hay de otra wey Tengo un poder Por si acaso Así que Esperemos funcione bien papito Funcione excelente Funcione picardo Ay no puedo creerlo gente Voy demasiado mal aquí papito Y no me agrada nada Esta parte Parinos No 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 Tenía que ser esa parte La nieve me resbala del todo Papi Tremendo que muy bien Lo tenés excelente Vale Muy bien Dice A lo mejor si me lee Es que igual pregunté algo raro ¿Qué preguntaste papi? Triste y me ignoró Dos veces Dice Menos más papito Ay wey Ahí está Venga papis Venga Dice por acá Saluditos ángel Javier Woo Recreces el mejor éxito Gracias hermano Muchas gracias papito Por esa picarda Die trellotas Te agradeces papi Eso si se Saluda a Recre Mandando una trellaza Grande ¿Qué pasó? Con Miranda bro Tienes meses que no Vea los directos Y veo que no ha mencionado Y sé Porque no ha venido papi Pues no ha venido Mirandito papito Por eso Pero Si quieres ver a Mirandito papito Tiene su página Llamada Gis Miranda Hace directos épicos Juegos de Nintendo Mucho jueguito papi Sube contenido Muy variado Así que Verla a seguir Mi buen Fernando Hola Yair Fiesta estrella papito Muchas gracias bro Eh wey Esto es muy complicado Esto de verdad Complicadito La lluvia y la nieve Todo papi La nieve La nevada papito Completamente A topecito papi Seguimos adelante Gente arranca papitos Con todo Tenemos que ganar papitos Tenemos que ganar papis Tenemos que ganar A topecito papi Como debe ser Parinos El 300 Que la Riefer Contra Hiper Mega Macizo Papi Venomá 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 Nada mal Nada mal papis Íbamos muy bien Pero tenía que regarla La nieve wey No me dejó Driftear como quería Y terminé estampándome Horrible papito Vale Vamos a ver si Por aquí Puedo hacer algo Aunque no me gustó Como iba Wey Porque te resbalas De más No Dios Wey Que feo Ahí Parino Que feo Ahí De verdad Que feo Ahí papito Entre más Mal voy Peor se pone la cosa O sea Cuando la rego papito A veces Hay más errores De lo normal Mira que bonito Nitro aquí papis Si le robo impulso A alguien Por retomar La nieve Lo arruina demasiado Wey Verdad La nieve No me deja Driftear como quiero Y cuando utilizo una de manos Se resbala de más Wey O sea Es ilógico Ahí está Véngase Nitrito por aquí Wey A ver si le damos algo Bueno Tengo dos poderes Para reventar Nuestros carnalitos Que estaría picardo Reventarme a cada uno De ellos Hijo de tu maquinita Wey Ese vato Se salvó Por un pelito Papito No Ya se le chingó Otra vez El La Esa cosa Parinos Dios santo Wey Se descompone Me arroba el control Y se hace Los neumáticos Más gruesos Es lo mismo No Mónica Es que la primera carrera Es la Es de la final Dice Si fíjate A tope Ricardo Le dije que este Va a ser la más Complicada De todas Esta es la más difícil De todas las carreras Dice Como era Para ver Cuanto llevas En la página Follow Wey Papito Follow AG Es el comando Papá Es el comandito Para ver Cuanto llevas Ánimo Gerardo Si wey Seguimos No nos rendimos Papá No nos rendimos Papito No nos rendimos Pero el 300 Se mantiene épico Papá Con que el com O sea Nada más ganándole a César Ya wey Soy feliz Ya wey Con eso Estoy satisfecho Papitos Ganándole esta César Que digamos que la más complicadita Papá Pero es que es con nieve Pero es que es con nieve Si no hubiera sido con nieve Hubiera sido mejor A lo mejor Totalmente Gracias papi Seguimos O gano una carrera Reloj para que quiten la nieve Eso si Sería muy bien papá No nos rendimos Papi No nos rendimos Darle con ganas Gente Vamos por eso A 500 Estamos sanadita De llegar a la 500 Reacciones Gente Seguimos adelante Ganamos papito Arranca con todo Mi buen 300 Papi Excelente forma Aquí de driftear papá Pero es que Ni siquiera sé Cómo driftear esta cosa Wey Para que no se vaya mal Y no pierda velocidad Papitos Ya le 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 Ya no sé cómo De verdad No gente Malísimo 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 Papá Malísimo Muy mal Muy mal Ni siquiera me dejan robar el impulso Gira wey No wey No me dejan No me dejan robarle Ni un pulso bonito Que más quisiera yo Eso papá Ok Aquí facilísimo Aquí mira Me gusta esto Así recupero algo Ay Si no No me empuja el vato Si no Pues me empuja el vato Papá Ahí está De nada mal Por favor papito Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Buena 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 Al menos Salgo bien ahí Al menos Salgo bien ahí Gente Al menos Salgo bien papá No Irá wepi No quiero hice maldiciones Wey Y al menos se me salen Papá No se me salen Este carrito se merece todo Vámonos papitos Es increíble Wey Eso me robó demasiado Dale papá Dale 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 Esta nieve la ruina Todo papito La gran más difícil Del universo Ay Mantenemos el carrito Algo bien Oh my god Papá Ja 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 ¿Qué es esa cochinada Wey Apreció un error De la nadito Por ahí papito A ver papito Si vamos por aquí papito Nada mal Nada mal Nada mal El atajo Gente Ay wey Todos me quieren empujar Papitos Todos quieren acabar conmigo Wey Todos son bien gachos Por aquí Nitro por acá Papá Y ese vato Le robo el impulso Gente Me lo cargo Me lo cargo Para que no moleste Y nos vamos por aquí Algo bien 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 Wey Que esos vatos Se caigan Ahí al ¿Cómo se llama? Del puente No 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 me regalo Impulso Mira wey Ese vato Lo rebase Ah no Queda en cuarto Dicen Embrele ya sabes Nada de groserías No Nada de groserías Me banan a mi mismo Van al admin Completamente Ok papis No se con que choque Wey Una para invisible Vámonos Muchas gracias Por eso A 10 papito Gente A ganar 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 Aquí no conocemos Nada de perder Papi Dale con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Eso Eso vatos Son también locos Ok Nada mal Y nada mal Y nada mal Y nada mal Ahí Dale 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 Epsilon 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 Puro Epsilon Papi Puro Epsilon Dale papito Correle Correle Con todo Correle Con todo Dios Casi me cargue Ese vato Gente Venga Venga Se logra Papi Se logra Nitro Picardo Por aquí, papitos Me cargo este hijo de su maquinita Me cae tan gordo Y no vamos, papá, no vamos contra el cesarín, gente Ese cesarín, hay que cargárnoslo Mira nada más, papá, ven eso Ven esa cochinada, gente Watchen esa cochinada, papá Dale, 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 dale Vale, gente, mira, güey, al que me cargue Se recuperó fácil, ah, no, es el verde, es el verde, es el verde Es el verde, güey, pero Igual, papá, demasiado, papito Demasiado, 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 demasiado Ok, nada mal, nada mal aquí, nada mal aquí Nada mal aquí, nada mal aquí, nada mal aquí Vale, dale, 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 dale Dale, güey, dale, dale, mete por el atajito Bonito, perfecto Ay, papá Ese vato, ese vato, ese vato, ese vato Ese vato, ese vato Dios No Mónica Quétate, güey Quétate, güey, no me molestes Foche, 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 foche Córrele, 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 gordo, córrele, gordo Córrele, gordo Córrele, 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 córrele Dale, 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 dale Vámonos A tope, papito Dios, güey Ya no vuelvo a jugar con clases de otra vez, güey Órale, yo te escudo en full Ay, güey Ay, güey, ay, güey Increíble, papá Increíble, güey A la bestia A la bestia, güey Aplausos, gente Para esa cochinada De auto Me encanta el 300C Una reverenda maravilla, papitos Y así quieren que juegue con el H1 Como dice este Este Jaime Gente, muchísimas gracias por acompañarme esta noche Con el Midnight Club 3 Tube Edition Remix El hermoso 300 Nos vemos en un ratito para jugar GTA San Andrés Se viene el final del juego Voy a terminarlo a tope, gente Al 100%, pues no se lo pierdan Va a estar buenísimo Mañana, gente Se viene el Corvette Va a estar bueno el Corvette El Corvette Muscle Car Es un auto que se resbala bastante Así que no se lo vayan a perder Porque va a estar muy buena la carrera, ¿eh? Los amo, papitos Suzuki Gracias, nos vemos en un ratito Maritza Gracias por el GG Te queremos, Juan Gracias, Juan Manuel Un grande Alexander Grande Gerardo Castro Te mando un beso ahí donde no te da el sol Dice Grande Gerardo Gracias Luis Guerrero El Totototo Nos vemos, gente San Andrés A topecito, papitos Ay, güey ¿Qué dicen mal? Perdón Los dejo con A ver ¿Quién está aquí en directito, papis? Directito, directito, directito Nadie Mira Tiene 32 Vamos con ella, papis Muchas gracias Bye Um Afe Rama ¿Por qué?